El tramo desde San Isidro del General hasta Palmares en Daniel Flores estará bien vigilado por parte de la Fuerza Pública como parte del dispositivo de fin de año. La operación abarcará la carretera Interamericana Sur en el tramo ancho, pero también las calles paralelas. Ellos van a estar en la principal, pero ellos tienen la posibilidad de hacer patrullaje dos kilómetros a la derecha y dos kilómetros a la izquierda. Para todo este trabajo se emplearán motorizados y un grupo de policletos que se estrenarán en los próximos días. Todo esto enfocado en prevenir delitos como son los hurtos. Vamos a tener las patrullas normales y el GAO, digamos que eso es otra cosa, pero es que hice mención de los motorizados y de los policletos porque ellos se van a enfocar precisamente en los hurtos y en los delitos contra la propiedad. La cantidad de paradas de autobuses y otras características que tiene este tramo aquí en Pérez Celedón hace que las autoridades le pongan mucha atención. Y digamos, es congruente porque ahí están las paradas de buses, porque ahí está la mayoría de comercios, ¿verdad? Ahí está todo ese tipo de cosas y entonces hay más tránsito de personas y claro, el asaltante aprovecha, sale, roba y se mete, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que tenemos planeado hacer. Las recomendaciones por parte de las autoridades de la fuerza pública se enfocan en especial para los jóvenes. Ciertos comportamientos, en especial con el manejo de teléfonos móviles, facilitan el trabajo de los delincuentes. Háblenle a la gente, háblenle a los jóvenes, eso lo veo más que todo en los jóvenes, el celular en la bolsa de atrás del pantalón. No sé por qué, pero las muchachas todas se las ponen ahí atrás, en la bolsa de atrás. Y eso es, eso es como las hormigas a la miel, ¿verdad? Eso es como decirle al delincuente, venga y lléveselo. Porque son tan hábiles que ni siquiera uno siente cuando se lo quitan. En los próximos días, Pérez Celedón recibirá más oficiales que vienen a fortalecer la operación en esta zona.